Aquí estoy yo Y para que se muera de envidia Lali, tu consentida Si no levantas la mano ¿Qué haces en la fiesta? Si no tomas y no bailas ¿Qué haces aquí? ¡Vamos Lali! Qué locura, qué locura Nuestro amor, qué locura Cuando tú me engañabas Y yo también te engañaba Escondidas yo salía Tú también me envías Ahora que tienes a otra Y yo también tengo otro Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno por su lado Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno por su lado Me parece correcto Lali Amor, lo nuestro ha terminado Tú te buscas otro amor Yo también Para los ángeles de San Juan de Brigancho Con cariño ¡Jeje! Qué locura, qué locura Nuestro amor, qué locura Cuando tú me engañabas Cuando tú me engañabas Cuando tú me engañabas Y yo también te engañabas Muchachito Tú te buscas, yo me busco Cada uno por su lado Cada uno por su lado ¡Oye! Ahora que dirá Luchito Menizar Por Guaduco Cinco María Eso sí ¡Aucayacu! Arriba el apadito Arriba el apadito Arriba el apadito Allá al fondo Allá al fondo está mi amiga Sonia ¡Ja, ja! Y me avisan que ya llegó Raida La dulzura de Andagüaida ¡Bienvenida! ¡Ey, ey, 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 ey! Y la mano hasta arriba La mano hasta arriba ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Cómo dicen! La familia París Manalito Por ellos, chéua ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Arriba las cajas! ¡Eso sí! Oye, mentirosa Oye, caprichona O vaya Oye, madirosa Baira 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 Con los nenes del escenario Para traducciones En Andagüa y Rilo Digo, para el Rómulo ¡Salud! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y la palma, la palma! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete! ¡Suavecito! ¡Ahí! ¡Gracias por los aplausos!